Para este cruel tormento Que aumenta día por día Señor, oh Dios del cielo Hazme resignación ¿No ves que estoy sufriendo Las penas de la vida? Mi alma está en pedazos Sáname la Señor Por Dios, Señor bendito Hoy navego en la tristeza Que me lleva hacia el suplicio De la desesperación De aquella muerte infame Te arranco de mis brazos Mi amada tan querida Mi ternura y mi amor Mi amada tan querida Mi ternura y mi amor Era la prenda querida La mujer que tanto amaba Único ser que adoraba Después de vos, Señor Ella se ha ido a la nada Porque está en la sepultura Pero su alma y mi amor Pero su alma y toda tan pura Hasta el cielo se voló Por Dios, Señor bendito Hoy navego en la tristeza Hoy navego en la tristeza Que me lleva hacia el suplicio De la desesperación De aquella muerte infame Te arranco de mis brazos Mi amada tan querida Mi ternura y mi amor Mi amada tan querida Mi ternura y mi amor Gracias por ver el video